probamos ya hacerlo todo alimentar cuando haya calor, preferiblemente de día esta es la famosa lerna, también junto con la moringa estos son los clóculos hey, yo de nuevo, veamos como se alimentan las tilapias pero primero, ¿con qué? yo siempre recomiendo, también uso en los proyectos que manejo también que utilicen el alimento balanceado desde el inicio hasta el final aquí en la República Dominicana podemos conseguir el alimento de 38% de proteína para iniciar luego le sigue el alimento de 32% y luego le sigue el alimento de 28% para finalizar hasta llegar a una libra que es el peso comercial para la cosecha vengan a verlo desde aquí la forma correcta para alimentar los peces, sea cual sea el tipo de pez es que aunque sepamos que se puedan comer todo aunque hayan comido todo aunque sepamos que esa es la cantidad requerida para ellos debemos suministrárselos poco a poco debemos notar cuál es el ánimo que ellos tienen a la hora de comer porque si empiezan a perder el ánimo y vamos por mitad ya debemos de dejar de seguir echándolo porque si terminamos de echarle todo junto y lo dejan, entonces ese alimento va a ser, no va a ser aprovechado nos va a ensuciar más el agua y básicamente vamos a perder nuestro dinero ok vamos a ver poquito a poquito si veo que tienen mucha actividad que quieren seguir comiendo yo voy echándole de lo contrario si ya no están comiendo yo ya dejo de yo igual peso esto y lo guardo así tengo una idea de cuántos están comiendo y también tengo que notar el ambiente el clima si está lloviendo si hace frío cualquier otra variable puede afectar el apetito de nuestros peces bien en este caso para la tilapia ellos prefieren comer cuando hay calor aproximadamente 28 o 30 grados es la temperatura ideal pero de 25 hacia abajo ya centígrados ya no tienen tanto apetito por eso no es recomendable criar tilapia en lugares fríos porque si no comen pues no van a crecer y aunque coman en frío no van a poder metabolizar ese alimento así que al final lo vamos a gastar ven ya están un poquito en verdad se lo van a comer todo al final pero no tengo tiempo para que el video se va a poner muy largo probamos ya hacerlo todo la tilapia prefiere comer en la superficie así que este alimento está diseñado para que flote yo uso este tipo de alimento para todos los peces que yo tengo aquí no solamente para las tilapias ven el alimento se queda flotando en la superficie a diferencia que el alimento que es para camarón bueno el langostino el langostino come en el fondo así que este alimento está diseñado para que se hunda ahí van cayendo camarón digo alimento para el langostino alimento para la tilapia este pequeñito de acá es el iniciador el de 38% de proteína son unos granitos pequeñitos este es el de 32% de proteína conocido aquí también como el de crecimiento este es el engorde o sea el de 28% de proteína esta se lo damos cuando desde que llega desde pequeñito hasta que llegan a unos a 50 gramos de peso corporal este desde los 50 gramos hasta los 200 gramos y este 200 gramos en adelante es lo que sugiere el fabricante también cada fabricante tiene una receta diferente una fórmula diferente así que los porcentajes pueden variar este lo he visto de 40% o de 36% para iniciar este lo he visto también de 34% o de 30% este lo he visto de 26% o 24% pero todos funcionan solamente tenemos que mantener bien los parámetros del agua y suministrarle el alimento que toca en caso de que vayan a criar unas pocas tilapias dígase 50 o 100 o 200 tilapias no es necesario agotar todas las etapas si con uno o dos sacos es más que suficiente pues no es obligatorio suministrarle todas las etapas así no tiene que estar pendiente de cuando tiene que cambiar el alimento si se le acabó este saco pues usted abre este saco y empieza a suministrarle de este y si si llegó hasta la mitad y ya puede cosechar pues la otra mitad lo aprovecha para otro momento no tiene que obligatoriamente utilizar el tercer alimento ok y como olvidarnos de la lenda menor también llamada también conocida como la lenteja de agua esta a ver si se ve bien no close up ahí esta es la famosa lenda también junto con la moringa muchas personas creen que pueden reemplazar el alimento balanceado con esto o al menos que sea un complemento sustancial pero en verdad con esto lo que la tilapia se lo va a comer pero cuando se lo come lo que pasa es que se le va a llenar la barriguita de plantitas y eso es mayormente agua más agua que otra cosa así que esto es un sueño bueno una cosa en algo casero esto si podría funcionar ya que el protocolo de alimentación no es tan rígido y a nosotros no nos importaría que tarde un poquito más en crecer si podemos ahorrar un poco en el alimento pero en una granja ya a escala comercial esto no procede esto no funciona es más también por el tiempo de cosecha lo que si hemos comprobado que funciona para reducir la cantidad de alimento es el método bioflop el bioflop esta cosita estos son los floclos estos son los floclos estos están vivos estos se compone de fitoplancton sooplancton y mil vainas que la tilapia usa como alimento vivo y al mismo tiempo eso nos limpia el agua eso si hemos comprobado que reduce la cantidad de balanceado que ellos comen ellos mismos dejan de comer tanto y el crecimiento no se ve afectado la otra cosa es que el alimento predigerido de soya tiene un gran auge yo personalmente no lo he probado pero he tenido he escuchado buenas referencias de ello ya aproximadamente yo mismo tendré que hacer esas pruebas para confirmar si de verdad hace lo que dicen que hace ok pero esto lemna lemna se pueden olvidar no siga y ya a una escala mayor dígase 500 a 1000 tilapias en adelante nosotros empleamos en granja una tabla de alimentación que utilizamos para tener como referencia un aproximado de cuánto alimento debemos suministrarle diariamente a nuestras tilapias con eso necesitamos saber el peso promedio que tienen ellas para calcularle el porcentaje de su peso que se van a comer diariamente y dividirla en sus raciones ya es un protocolo un poco más rígido empezamos cuando recibimos los alevines empezamos a alimentarlos cinco veces al día y luego se va reduciendo hasta cuando se van acercando a la libra ya al final solamente le suministramos dos veces al día pero si va a criar menos de ahí en realidad no es necesario llevarse de una tabla porque la tabla también depende de la temperatura del día cómo se comportan y todo eso pero si son pocos peces menos de 500 podemos hacer alimentar a saciedad y luego reducirle un poco un ejemplo sería que si por ejemplo si hoy comieron en total el día completo 100 gramos a saciedad o sea que ya no quieren comer más lo que hacemos es que les restamos un 10% para alimentar solamente el 90% de la saciedad en un día completo y luego en la próxima semana hacemos el mismo ejercicio para determinar cuánto ya cuánto comerían en esa semana es un un truquito pero no debemos siempre alimentarlo a saciedad porque la última parte el último porcentaje pequeño de alimento no lo van a aprovechar y siempre deben de alimentar cuando haya calor preferiblemente de día porque cuando se va el sol ya el agua empieza a enfriar un poquito y las tilapias para aprovechar full ese alimento necesitan el apoyo del calor para que puedan digerir bien y que sea aprovechado así que para los principiantes no tienen que darle mente a eso solamente entiendo que muchas personas al criarlo en casa si tienen que trabajar o lo que sea no pueden alimentar cinco veces al día yo yo antes así alimentaba solamente dos o tres veces las tilapias si crecen pero tardan un poquito más pero si es algo casero así que no 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 importaría tanto bien este come este alimento a ver si tiene hambre ya lo detecto rico a los goldfish también le gusta el de camarón a los peces de octobre también les gusta el de camarón eso puede comer cualquiera pero me gusta darle el que es para camarón mmm mmm